Mi corazón se ha vuelto loco Porque siente que tuya no es mi todo Estás sufriendo poco a poco Y en sus latidos me los está diciendo Quiere que me digas que me quieres Con cada suspiro de tu alma Porque si te vas pierdes la calma Dame de ti, quiero tus besos Dame un poquito de eso Dame de ti y de tu cuerpo Dame color a mi cielo Dame de ti Te necesito No puedo vivir sin tu cariño Dame de ti Mi corazón se ha vuelto loco Porque siente que tuya no es mi todo Estoy sufriendo poco a poco Y en sus latidos me los está diciendo Quiere que me digas que me quieres Con cada suspiro de tu alma Porque si te vas pierdes la calma Dame de ti, quiero tus besos Dame un poquito de eso Dame de ti y de tu cuerpo Dame color a mi cielo Dame de ti, quiero tus besos Dame de ti, quiero tus besos Dame un poquito de eso Dame de ti y de tu cuerpo Dame color a mi cielo Dame de ti, te necesito No puedo vivir sin tu cariño Dame de ti Dame de ti Gracias por ver el video